2 PELOS CORTAMOS De la peda yo grabe como 10 minutos Ahí lo corté en pedazos Ahí está ya No me dios padre Me agarre como Nos fuimos para Boston Nos fuimos para Boston Ahora la prima aquí de Yasuri manejando este avión igualito ahí Se quedó sola la prima ahí Pero llegó a regresar prima No se agueve ahí por vea Solo voy a dar vuelta ya a ver el canado como está O luego te regresas otra vez No se agueve raro Se regó eo Número 3 y vamos ahorita en casi a 2000 pies de altura esto es lo que falta de viaje, 5 horas y 20 minutos se quedó la prima yazuri sola se quedó la primita me vengo con pesado por no haber que darme más tiempo ahí pero así es las cosas de la vida, hay que regresar a trabajar para hacer dinero y regresar ahí a pasear otra vez vamos a ver estamos saliendo de San Pancho, San Francisco 7 minutos y estamos a ver San Pancho y todas las razas hispanas le dicen San Pancho, San Francisco cuando escucha este chiflito va a acordar de mí chiflito, 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 chiflito chiflito, 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 chifl